El gobierno leonés va a firmar convenios con colonias de León. Es una política temporal, así se manejó, para que puedan cerrar las calles, cerrar las calles a los autos y también al tráfico peatonal. O sea, hacer bunkers en la ciudad para poderse cuidar como medida de seguridad. Esto hasta que se retome el control de la seguridad. Parece muy interesante que el alcalde Héctor López Antillana lo mencione así, reconociendo de facto que hay una crisis de seguridad en la ciudad, lo que se ha venido negando constantemente. Esto ante el incremento de índices delictivos en colonias como Los Naranjos, Los Manantiales, Valle del Sol, entre otras. Desde estos núcleos urbanos se ha pedido a la Dirección de Desarrollo Urbano autorización para colocar algún tipo de muros o barreras o mallas para evitar el libre tráfico de vehículos y de personas por las calles. O sea que vamos a convertir a León en una ciudad cercada. Hasta ahorita hay 60 solicitudes formales. Yo recuerdo que el año pasado se armó todo un relajo cuando en Real Providencia algunos colonos levantaron una barda que después fue tirada por el municipio. Bueno, pues hoy se les va a autorizar a los que lo pidan. Yo creo que esto va a desatar un boom de solicitudes para colocar mallas ciclónicas. Ahí es donde incluso han colocado troncos y barriles con cemento para obstaculizar el paso. El alcalde dice que no se trata de privatizar las calles, sino que es una medida que han solicitado los ciudadanos. Escuchemos rápidamente al alcalde de León con este tema. Medidas de carácter temporal en lo que nosotros vamos asegurando tomar el control de la seguridad de nuestra ciudad. Entonces siempre estaremos buscando cómo colaborar con los ciudadanos. Podemos entender algunas de carácter temporal. En aquellas áreas en donde la conformación de las vialidades lo permita. No podemos permitirlo en zonas en donde son vialidades que comunican una colonia con otra colonia. Ahí por ningún motivo podemos facilitarlo. No sé si me estoy explicando. Porque eso afectaría al resto de los ciudadanos. Y eso tenemos que asegurar que se prevalezca. Que no se interrumpan las vías de comunicación de nuestro municipio. En aquellas áreas en donde no se hayan conformado como clústeres. Y sus vialidades son de comunicación estrictamente interna. Pudiéramos estar llegando a alguna especie de convenio temporal. Para facilitar establecer estas medidas en lo que vamos fortaleciendo la seguridad de la ciudad.